Hola amigos de Youtube, aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez con un análisis al trailer de Fight Nings at Freddy's 3. Bueno, el trailer empieza con algunos dibujos de los animatronics, y el restaurante parece que ha sido olvidado. Aquí dice que alguien regresara, pero no se sabe a quien se refiere. Más escenas del restaurante, posiblemente ese sea nuestro puesto. Aquí en cambio dice que, el siempre lo hace, o sea que el siempre regresa. Aquí está Bonnie, chica y Freddy, todo normal hasta aquí, pero lo que inquietante de esto es que Bonnie mueve su ojo hacia nosotros. Aquí dice que, ellos tienen un lugar para él. Ese parece ser Bonnie, pero más dañado. Y finalizamos el trailer con el título del juego, y con el streamer del nuevo personaje. Análisis. Bueno una cosa que veo en el trailer, es que ahora podremos ver a los animatronics entrar en la oficina y ver como ellos se acercan a nosotros. Muchos dicen que el nuevo animatronic, es el hombre morado que mató a los niños, ya que se le nota las venas en los ojos. Yo digo que no es él, por las siguientes cosas. 1. En el primer juego, cuando aparece la frase It's Me, sale una imagen de Freddy con venas, y también cuando te ataca, al rato cuando se te termina la energía, se le nota unas venas pequeñas en sus ojos, y también el traje está muy deteriorado y más cuidado. Se le nota muchas partes animatronics, por si acaso no estoy ofendiendo a ninguno que cree esta teoría del hombre morado, solo digo de porque no podría ser él. Ya sé que el vídeo estuvo muy corto, pero estoy con prisa, así que aquí me despido, hasta la próxima.